El presidente Uribe advierte las graves consecuencias de acabar con la medicina prepagada y los planes complementarios. Esta es una de las propuestas que contiene el texto de reforma a la salud que circula entre los médicos y que trabaja la sociedad civil con el fin de acompañar las discusiones de la iniciativa planteada por la ministra Carolina Koch. La discusión sobre la reforma a la salud tiene la caída en las reacciones. El último en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe. Un día después de su reunión con el presidente Petro, el líder del Centro Democrático, él le dio una preocupación. Acabar con la medicina prepagada y los planes complementarios es quitarle recursos a la salud. Policías que pagan los particulares le ahorran recursos al sistema. Este martes 27 de septiembre se adelantó el segundo encuentro del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. El lugar, la casa de Nariño, donde el mandatario tenía todo dispuesto para recibir al líder de la posesión. El exmandatario estuvo acompañado por el senador Miguel Uribe y el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, uno de los ponentes de la reforma tributaria. El encuentro con el presidente Petro inició a las 11 de la mañana y de inmediato el mandatario escuchó los reparos del Centro Democrático frente a esa iniciativa que hace el trámite en el Congreso. La reunión fue únicamente de temas legislativos. Escuchamos las observaciones sobre la reforma tributaria, aunque hay puntos que se respaldan. Sin embargo, nos comprometimos a revisarlos con el ministro de Hacienda, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada. Según Prada, las mayores preocupaciones del Centro Democrático están enfrentadas con el monto de los dividendos, las ganancias ocasionales, el importe del patrimonio y la necesidad de que se revisen esas tarifas para no afectar a los colombianos ni a la economía. El presidente Gustavo Petro enfático en que todas estas peticiones se estudiarán y que todas las propuestas serán evaluadas para lograr una tributaria que logre buenos ingresos con acuerdos políticos e incluso con la oposición.